Aunque soy perdido, no soy cumplido contigo No me importa lo que te digo, yo seguí esto en mi procedimiento Yo nunca he dicho que soy un ángel, porque completo que no es así Toda esta gente que está abenando, y de lo suyo y de que vende a mí No tengo esperado, pero tan falso, no más para tener que platicar Pero conmigo, todo se paga, y esta cosa se empieza a olvidar Porque he dicho que soy un ángel, porque completo que no es así Porque completo que no es así, porque completo que no es así Toda esta gente que está abenando, y de lo suyo y de que vende a mí Yo nunca he dicho que soy un ángel, porque completo que no es así Toda esta gente que está abenando, y de lo suyo y de que vende a mí Yo nunca he dicho que soy un ángel, porque completo que no es así Pero conmigo, todo se paga, y esta cosa se empieza a olvidar Y de lo suyo y de que no es así Y de lo suyo y de que no es así Y de lo suyo y de que no es así Y de lo suyo y de que no es así Y de lo suyo y de que no es así Y de que no es así Y de lo suyo y de que no es así Y de lo suyo y de que no es así